El América Femenil ha oficializado la salida de Alexandra Godínez de las Águilas del América, una jugadora que llegó con muchas expectativas tras un buen paso por la franja del Puebla sin embargo, ni con Cuellar, ni con Arinto ni tampoco con Villacampa, logró tener los minutos esperados y no logró demostrar el nivel que en alguna ocasión se le vio. Su destino por ahora no se conoce, pero hoy las Águilas comunicaron su salida a través de sus redes sociales. Comienzan los movimientos oficiales en la Femenil.